. ...representa hoy más que nunca a ellos, a estos héroes argentinos, a nuestros héroes argentinos, a nuestras invocabilidades. Y que tampoco utilicen el gobierno del Reino Unido, Malvinas, para ocultar el desastre económico y social que sucede hoy en Europa, producto de políticas de ajuste, de atraso y de saqueo a trabajadores, a pequeños y medianos comerciantes y empresarios, porque se niegan a hablar y dialogar con un gobierno democrático, con un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos y sociales una bandera inclaudicable, que ha hecho de la libertad de los pueblos. .